Y bueno chicos continuamos con el siguiente episodio En este episodio pues ya saben que era el siguiente episodio Básicamente llegamos hasta aquí chicos En el anterior episodio estuvo muy serio no se porque Estuvo como muy Ay tengo miedo Pero no No tengo miedo Ahora soy un hombre nuevo Ok pues nada chicos vamos a seguir de acá Ahí ya tenemos lo que yo hice en esta zona Tenemos que subir chicos Y pues básicamente muchos están ahí metiendo Es que se salen y se vuelven a meter Pero no pasa nada porque aparecen donde mismo Y pues como les digo chicos Empezó el segundo episodio Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal chicos Yo digo que va a estar bastante épico Todo lo que hablen español Apuesten por mi todo el dinero Es más hagan apuestas ahí en el chat Doy mil dólares A que dice mil dólares Y ganando A que dice compañero William Ok vamos a seguir adelante chicos Y pues nada Ahorita la principal meta es lo que tenemos Es de conseguir diamante No vamos a perder de vista la mina donde llegamos Aquí diamante Perfecto Diamantito para tu casita Ok perfecto Vamos a presumir con los plebes Para que miren que yo soy pro Y eso noob A que dice Y pues nada chicos Ya que ha traído diamante Pues siento bastante contento Porque ya tenemos una espadita por ahí El problema es de que no tenemos libros Bueno Pues vamos a ir full diamante Porque como no hay caña La caña es vital para hacer cuero Y pues tampoco hay Que lava Que lava Que lava y mucho iron Ok perfecto Encontramos una mina buena Tenemos que irte a checar también Si no hay más diamante Porque realmente O sea tenemos muchísimas Recursos Yo digo que ahorita el iron Ya casi no lo vamos a ocupar Realmente O sea no vamos a tener encantamientos No vamos a ocupar hacer el yunque Y pues yo solamente voy a hacer el iron Agarrar este iron Para pues seguir haciendo picos Y todo eso Para seguir minando Y poder conseguir un full diamante Que ahorita es mi meta Ahorita es mi meta un full diamante Porque ahorita tenemos Como tres diamantes ¿Cuántos diamantes eran? Dos diamantes Y con esos diez diamantes Pues vamos a conseguir Eh una espada Ahorita mi meta es una espada Y si pues nos sobra diamantes Pues hacemos un pico Pero bueno no creo Así que pues ahorita lo principal Es llevar unas tres piezas de diamante Yo no sé Eh igual si nos encontramos Una mena de ocho Que ya saben que se pueden encontrar Esta mena de ocho Aquí en minecraft Eh estaría bastante bien Así que por nada chicos Eh llegamos por aquí Quitamos esto Eh llegamos por acá ¿No? Si si creo que Si llegamos por acá Y pues aquí Vamos a poner una antorcha Para que sepan que llegamos por ahí Y vamos a seguir para arriba ¿Ok? Vamos a subir un poquito por acá Y pues como les digo La verdad es que se agradece bastante Que están apoyando el canal Dejen su like chicos Para seguir trayendo Con esta serie épica De Hardcore P Y pues vamos a ver Vamos a ver si podemos Podemos hacer algo En esta serie Que ya saben que yo soy bien pinche No Pero no pasa nada No pasa nada Nosotros Hacemos la lucha a la gordita Y pues vamos a ver por acá Ok perfecto Hacemos esto Hice un bloque de No 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 lo hice Ok Eh hacemos esto Y podemos hacer acá Perfecto Agarramos esto Y pues hacemos una espada No no todavía no voy a hacer eso Ay hice un soltador Ese es neta Hice un soltador Vamos a dar un pico Vamos a hacer un pico de piedra No ocupamos eso No ocupamos un pico de De Iron Realmente no siento mucho La diferencia es que Creo que duran menos Pero igual Ahorita vamos a ocupar Hacer un pico de Iron Les digo por qué Porque vamos a ocupar Si es el caso Que encontramos diamante Quita el diamante Con eso lo podemos quitar Porque con este no se puede Y por eso Vamos a ir adelante Realmente Está muy hardcore Esta serie Y pues No hemos perdido Ningún corazón Es algo bueno Y ya logramos ver A los diamantes Ahora si siente esperanza Encontrar más diamantes Y pues ya saben Si podemos matar En el quinto episodio Es cuando En el quinto episodio En el cuarto episodio No sé Quinto cuarto Es cuando se activa el PVP Así que ya vamos a poder matarlos Y va a estar difícil Va a estar difícil Mi meta aquí es eliminar A no sé Al más pro No sé quién sea el más pro aquí Es lo malo Es lo malo Porque a lo mejor Todos tienen habilidades Yo también últimamente Y también ustedes Porque yo ya sabía Que iba a participar En estos chicos Y estuve jugando Muchos juegos del hambre Con ustedes Para aprender PVP Y si es complicadito Si es complicadito Pero vamos a seguir adelante Ok Ok Vamos a estar quitando todo esto Y va a estar un poco complicado Para asesinar a estos compis Pero lo vamos a matar Lo vamos a matar Yo tengo confianza Y yo digo que siempre la confías Es que solamente Es de confiar en ti La confiando Vamos a estar poniendo así Como escalera Y vamos a subir por acá Ok Y como les digo chicos Tal vez Le meto un poquito de edición Y borrar las partes Aburridas De todo lo que grabo Uff Ahí nos parto Donde quedo medio Medio sordo No, no sordo Medio Medio Mudo Y ya no No hablo Tenemos que estar checando bien Las paredes chicos Para ver si no encontramos diamante Cuidado con las caídas Y no No miro diamante A ver Vamos a iluminar por acá Y hacemos más Más velitas Más velitas Más No podemos hacer Ok Acá hay carbón Es que el carbón Ok Oh Aquí es mi diamante Más diamante ¿Lo vieron? Ahí está diamante Perfecto No hay que apresurar No chicos Toda la vida Nos va a dar los frutos Gracias a todos los que están rezando Ahí por allá ¿Qué dice? Uff Ok Perfecto No No hay problema ahí Y le hacemos de una vez Un poquito de Son solamente tres Voy a poner Aeron también aquí Voy a poner Aeron aquí Para que sea más rápido Básicamente Le ponemos esto por acá Y pues nada chicos Vamos a agarrar esto Y vamos a esperar un momentito Para quitar el diamante Ya tenemos para Yo ya tenemos hundido Pero no hay problema No hay problema Encontramos diamante Encontramos diamante Tincro, tincro, tincro Tincro, tincro Tincro, tincro Ahorita estoy utilizando Lo máximo que pueda Eh Acá Ey No sé si podemos agarrar la lava La lava sería Sería algo muy ideal Para el pvp Pero bueno A ver vamos a Que me quite episodio A lo mejor ya nos hacemos La espada de diamante No sé Voy a ver Ustedes me pueden comentar ahí abajo Que les gustaría que mejor hiciera Que me combine más Y pues nada chicos Vamos a seguir comentando No sé por qué De repente me pongo como muy concentrada Y dejo de comentar Y eso es un problema mío chicos Que yo me centro mucho El problema es que está muy lejos Y pues nada No hay más No hay más diamante Una de las cosas Que también vi en los comentarios chicos Es que ustedes decían Eh Android Pica a los lados Para que puedas Ver si no hay más diamante Y ya Lo estoy aplicando Lo estoy aplicando No piense que no leo los comentarios Que si los leo Y que subimos al nivel Si ya Eh Y di la vuelta Wtf Di la vuelta bien loco Si por aquí Era donde seguimos derecho Y nos encontramos esto Y aquí lo que vamos a hacer Es seguir adelante Por el mismo nivel Uf Wtf Y como les digo Vamos a seguir por aquí La verdad es que Va a estar bastante bien Si por aquí Porque aquí Vamos a encontrar todo Full 4K 60 FPS Y pues nada chicos Vamos a seguir adelante Seguimos minando a full Y yo digo que la principal cosa Que ustedes me deberían de decir chicos Es Técnicas para encontrar full Diamond Es la principal Ahorita la principal es encontrar diamante Y encontrar más cositas Que las principales cositas Que ahorita me importa Wtf Hay mucha luz no aquí También me hubiera puesto Muchos me decían Eh Android Y tuviera puesto la gama Para llamar no hay problema Seguimos adelante chicos Se me apagó la pantalla De la computadora Ahí está Lo prendí Y pues vamos a seguir minando Ok Como les digo Voy a subir el brillo De mi teléfono Ahí está Perfecto Subimos el brillo Y vamos a ver Que podemos hacer Ok También Quiero ver la carga Tenemos 17 de carga No, no me conviene subir el brillo Porque si no Automático No, automático Nada Así También Algo que me pasó Una vez que estaba jugando Un OHC Chicos Aquí en Microsoft Porque dicen Que se me acabó la carga Y eso me fastidió Casi todo el OHC Y pues No se lo recomiendo a nadie La verdad A ver La capa ¿Cuál es? No, es que sí Es esta Miren Es esta capa Tengo que seguir la misma capa Porque esa capa es ideal Es ideal para conseguir minerales Y nos ha ido bien O sea Hemos encontrado ya tres diamantes Uf Me estoy cayendo Me estoy cayendo Me fastidia mucho A la hora de Minar De que Tengamos Tan mala suerte Pero bueno Vamos a seguir adelante Chicos Es justamente en esta capa Y vamos a seguir en esta capa Chicos Vamos a seguir minando En esta capa Y pues mientras hacemos streaming Me da tiempo Me da tiempo para platicar Bastantes cositas La verdad es que se agradece Bastante chicos De que estén aquí En el canal Apoyando día a día O sea Es una de las principales metas Que uno se pone Principalmente cuando inicia En youtube Es de O sea Estar adelante Seguir continuando Con el canal De que la gente te apoye Y les quería pedir chicos De que pues Pásense por los videos Subimos videos diarios Es algo de lo que les he comentado Últimamente en los videos De que subimos videos diarios O sea Video diario Nunca se lo pierden Y pues la verdad es de que Puede estar Épico De que Ustedes se pasen por los videos La verdad es de que Lo principal para un youtuber Para que siga ahí Es básicamente que lo estén apoyando Y No realmente se ocupa De que sean Y sean super fanboys Sino que estén aquí chicos La verdad es que se agradece bastante Para mi no hay mejor ayuda De que Uff Aquí hay una capa Como esta muy Y ahorita ya me imagino O sea La mayoría Y en el anterior episodio Estuvieron muy así De troll De que Si te pasó un diamante En el minuto Sabe que Y todos como Realmente Está bien que participen Pero Pues si pueden Ayudarme A no torlarme Estaría épico Y pues nada chicos Vamos a seguir adelante Quitando bloques 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 Y más bloques Eso es lo que tenemos que hacer Para que después nos maten XD No 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 quiero morir Soy muy joven Para morir El compañero Willy Ok ¿Qué pedo? A ver Vamos a estar quitando todo esto No olviden suscribirse chicos Que se agradece bastante Suscríbanse al canal Y pues no se pierdan los próximos Vídeos Que van a ser bien chidos Y pues nada Si están suscritos al canal Está bien Si no están suscritos Suscríbete Estás perdiendo Estás perdiendo La oportunidad De suscribirte Al mejor canal de Minecraft En español Y pues nada Vamos a estar quitando Por acá chicos Vamos a estar quitando Todo eso Aquí se siente bastante lag Acá hay como para hacer Estaría bien hacer flechas Pero no tenemos hilo Es que no se pueden hacer muchas cosas Porque o sea No he encontrado los mobs esos Pero si lo encontramos De un por seguro De que lo vamos a hacer Así que Pues vamos a seguir adelante Los encantamientos Lo puedo dejar un poquito al lado Porque no tengo No tengo caña Y la caña es vital Pero si nos encontramos Alguien que estenga encantado Pues GG Lo podemos matar Y conseguir de eso Lo principal es conseguir diamante Chicos Vamos a full por diamante Porque el diamante Es el que nos va a dar La diferencia Contra un full iron Y Eso es lo que yo Yo opino Y pues Vamos a seguir adelante Ok Quitamos por acá Los minerales Y seguimos minando A tope A tope de power Y Quiero que vamos a tener Que hacer otro pico Porque ya Este ya GG Que rápido Sacaban los picos ¿Verdad? Sacaban muy rápido Es excesivamente rápido Por cierto Y vamos a seguir minando Ok Streaming Creo que hay unos UHC chicos Que no se permiten Streaming No se por qué Creo que No se sabe 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 Según yo A ver La madera Porque Vamos a quitar La crafting Para no estar Crafting Cada rato La verdad Es que es un gasto En vano Y Al hacer este horno Quiero poner aquí A cocinar Todo el Todo el No tengo mucho oro Pensé que tenía más oro Tengo mucho iron Eso sí Y No sirve nada No mejor voy a Voy a seguir minando Lo estoy pensando Y realmente voy a seguir minando Porque no me sale muy rentable Ok Como quien dice Pero sí O sea Me faltan dos de iron Para Para terminar todo esto Así que vamos a poner A cocinar esto Para que tener Los dos de iron Más Y poder lo que hicieron Nosotros Seguir minando Y pues nada chicos Tenemos este pico Vamos a darle Mientras Mientras se hace eso Y la verdad Es que va a estar Súper épico Estaba súper Encontró otra mina Estamos en buena Esta mina está en buena En buena nivel Porque pues Si te encuentras una mina A este nivel Pues seguramente Tengas muchas posibilidades De encontrar diamante La verdad es que nunca Había montañado tanto Para encontrar diamante En minecraft Esto es excesivamente Difícil ahora Me estoy manqueando Ya no hago shift Muchos me están diciendo Eh, shift Ya no hago shift Básicamente porque Uff, uff, uff Me huye, me huye No me quita vida No me quita vida Cuidado Digo que te huyeas Me quedo Me quedas A ver Ahí está Ahí está Tenemos que evitar eso Porque realmente Nos pone un poquito lentos Y bueno chicos Vamos a lo que he dicho De agarrar este iron La verdad es que Está bastante genial Y pues como les digo En el siguiente episodio Vamos a Tratar de lo que he dicho Seguir encontrando diamantes El día de hoy Encontramos diamantes chicos Y ya con estos diamantes Vamos a tratar de lo que he dicho Hacer una espada Algo ahí Recomiendenme a ir en el chat chicos Y bueno chicos Espero que les haya gustado La verdad es que se agradece bastante No olviden dejar su like chicos Compartir su video con sus amigos Y bueno chicos Gracias por el apoyo Yo me despido Cuídense mucho Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video Pues básicamente En el siguiente Vamos a seguir minando Ya se acerca mucho el pvp Y se va a poner bastante complicado Así que bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Compartir su video con sus amigos Y bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo movil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video